Música Hace poco más de un año visité por última vez el Archivo General de la Nación sin saber que estaríamos casi un año sin poder visitarlo de nuevo. En este video quiero recordar aquella visita. Como ustedes saben el Archivo General de la Nación se encuentra muy cerca del Zócalo Capitalino a pocos kilómetros sobre la avenida Eduardo Orlando. El edificio que actualmente alberga el Archivo General de la Nación se conoce como Palacio Negro de Lecumberri y se inauguró a principios del siglo XX, el 29 de septiembre de 1900. Este edificio fue inaugurado por Porfirio Díaz y desde que se construyó hasta el año 1976 sirvió como penitenciaría. A pesar de su uso, la arquitectura de este edificio es una de las más destacadas de la Ciudad de México de aquella época y desde 1976 este edificio se ha utilizado como el Archivo General de la Nación donde se resguardan documentos de los más importantes periodos de nuestra historia de México como la Colonia, la Independencia y otras épocas de nuestra historia de México. Como podrán observar aquí, la estructura arquitectónica de este edificio es más propia de un palacio que del uso que tuvo en los primeros días con sus torres, grandes ventanales y sus acabados. Les invito a que visitemos este edificio y sus múltiples historias. Para acceder al Archivo General es necesario cumplir con una serie de requisitos. Sin embargo, este edificio está abierto también al público en general. En el lobby del AGN podremos encontrar innumerables joyas de nuestro patrimonio mexicano como la copia de nuestra Constitución, actas de independencia entre diversos documentos de gran interés. Es necesario enfatizar que este lugar sirvió como prisión y que en diversas épocas de nuestra historia mexicana hubo notables hombres que estuvieron presos en este espacio. Uno de los más notables quizás sea Siqueiros, a quien se le ha dedicado una sala en este espacio. Quisiera hacer notar que estas antiguas crujías fueron adaptadas como espacios para los investigadores y que es en cada una de estas celdas donde se realiza la investigación documental, especialmente aquellos documentos que por diversas razones están en formato de microfilm y que no pueden ser consultados en original. Cabe destacar que estas máquinas para microfilmado son muy antiguas y que la calidad del propio material que se presta en el Archivo General es de muy mala calidad y deficiente para la investigación y la lectura. Dada la mala calidad de muchos de estos materiales, es casi imposible leer algunos documentos de la época colonial principalmente, que son los que se conservan en microfilms. Desde este espacio quisiera hacer un llamado a las autoridades de la AGN para que digitalicen los materiales y se permita un otro tipo de consulta. Al terminar de consultar los materiales que en esa ocasión necesitaba, quise visitar los espacios abiertos del AGN y uno de los lugares que más llamó mi atención es el de los jardines, donde se encuentran además las torres laterales que antiguamente se llamaban panópticos. Estos panópticos tenían como función visualizar todo el espacio del edificio y sin duda son actualmente uno de los diseños más bellos que tenemos en este archivo. Espero que esta visita haya sido de su interés y que nos veamos pronto en otro capítulo de Historia y Filología Nueva Hispana.